...su tradición que la gimnasia. Así es, y qué mejor aparato para enseñarnos lo que significa eso que la viga de equilibrio. La redondilla, mortal atrás con piernas abiertas. China tiene una tradición enorme en lo que a viga se refiere. Son gimnastas que revolucionan lo que nosotros conocemos normalmente como un ejercicio de viga de equilibrio. Haremos de nuevo con un leotardo en manga corta, pero cumpliendo con los requerimientos, que es el escudo de su país, aquí con una serie de saltos que le van a dar décimas de bonificación. Es impresionante creer que estas niñas chinas puedan tener 15 o 16 años. Es algo que siempre se ha preguntado. En el caso de Nan, tiene 17 años y aquí la estamos observando. Un pequeño error, una pequeña falla, un poco de lado su acrobática. Es una de las grandes esperanzas de medalla de China, no solamente en este mundial, sino también en Atenas. Sí, hay que recordar que dentro de 5 años, China se queda con la sede de los Juegos Solóricos. Doble atrás en bola, con un pequeño paso, pero un ejercicio limpio y un ejercicio que le debe dar una calificación bastante alta. Y este es el mejor de los aparatos de Nanshan, conocida por su belleza y su precisión, sobre todo, en cada uno de sus saltos. Poco conocida en Europa hasta el 2002, sin embargo, de entonces a la fecha, ha tenido una gran cantidad de éxitos en las pruebas en las cuales se presenta. En Debrecen le fue muy bien, como también en el Grand Prix en Glasgow, donde conquista la primera posición en piso, y el segundo lugar en la viga. Así es, debe estar buscando en las finales la medalla, y pues compitiendo por su All Round. Aquí está esperando su calificación, se ven realmente pequeñas. Y es que, bueno, son pequeñas, pero también son tragaños, la china. Ah, sí, eso sí, en general las gimnasias son tragaños. Pero Denise tiene 54 años, es increíble. Vamos a ver la calificación para Nanshan. Normalmente tardan un poquitín, 9.700 la calificación para Nanshan. Y vamos a ver...